Muy buenas a todos, hoy especial de panes número 2 y tenemos pan lactal, riquísimo con una amiga impresionante. Lo primero que vas a hacer es una corona con la harina. La podes hacer con la mano o si no con un bowl. Con la base de un bowl se hacen estos movimientos y queda mucho mejor formada, como ustedes quieran la pueden hacer. Y en el centro ponemos levadura, azúcar, por encima de la levadura el azúcar y leche apenas tibia. Pero no vamos a poner la totalidad, vamos a poner apenas un poco que cubra la levadura. Vamos a disolver un poco esta levadura, disolverla bien. Una vez que quedó así, la vamos a dejar unos 10 minutitos para que empiece a fermentar. La dejamos ahí, solita, que sola va a ir fermentando. Para que empiece a trabajar un poco. Pasados esos 10 minutos, le agregamos una cucharadita colmada de miel. Puede ser esta miel que es granulada o puede ser la miel que es como más líquida. Le vamos a poner sal, pero la sal va a ir todo en el borde de la corona sin tocar el centro que es donde tengo la levadura. Y vamos a terminar de agregar la leche que nos había quedado, que tiene que estar apenas tibia. No vamos a agregar la totalidad de la leche, vamos a dejar un poco. Y si la masa me pide, le agrego. Siempre ir de a poco, porque todas las harinas se absorben de diferentes maneras. Dependiendo la calidad y la marca. Y así vamos a ir tomando harina del centro hacia afuera, siempre. Y con la ayuda de una espátula, de un cornet, o con la misma mano vas a seguir tomando cada vez más harina. Vamos a comenzar a formar el bollo o la masa. Vamos a ir amasando o intentando amasar, unir bien todo. Como noté que le faltaba, le agregué más leche, todavía no en la totalidad. Y como todavía le falta, le agrego todo. Al final terminó usando la totalidad de la leche. Y ahora sí, terminamos de juntar bien toda la harina que nos quedó en la mesada. Nos limpiamos un poco las manos y nos sacamos todo ese resto de harina que nos queda. Y vamos a comenzar a amasar. Lo vamos a amasar por unos 5 minutitos aproximadamente. Hasta que quede bien integrado todo. Una vez que te quedó bien integrada la masa, la vamos a aplastar un poco. Y le vamos a agregar la manteca que tiene que estar súper blanda, súper pomada. Fíjense, es como literalmente una pomada. Por eso se le llama así a este punto de la manteca. Y la vamos a comenzar a integrar. Esta parte es un poco un enchastre. Parece que nunca se va a integrar, que la masa se desarma. Pero con paciencia y amasando se va a integrar. Van a ir haciendo estos movimientos. Les recomiendo que se ayuden con una espátula, un cornet para ir juntando lo que les va quedando en la mesada. Y con golpes también es otra manera muy sencilla de integrar la manteca. Siempre levantando lo que me queda en la mesada. Vamos a ir integrando bien la manteca al bollo. Fíjense como prácticamente ya no se pega la mesada. Eso significa que ya casi está lista la masa. Y ahora sí, si se sigue pegando es porque mis manos están sucias, con restos de masa. Así que lávense las manos y continúen amasando, que ya no se pega. Van a amasar por unos 10 minutos hasta obtener un bollo tierno y liso. Es una masa espectacular, súper tierna, que no se pegan las manos, muy suave. Si hacen esta receta, por favor cuéntenme en los comentarios cómo les salió. O etiquétanme en mis redes sociales, suban fotos, yo las comparto. Me encanta que me manden las cosas ricas que hacen. Acá les dejo mis redes sociales. Y tómense el tiempo de amasar, que le va a hacer súper bien al pan. De paso desestresan. Es muy lindo amasar, a mí la verdad que me encanta. Una vez que la masa les haya quedado así, ven, súper tierna y lisa. Ahora la vamos a poner en un bowl. Al cual le vamos a agregar un poco de harina, para que no se nos pegue el bollo. Y la vamos a dejar ahí que duplique su volumen. Esto nos puede llevar hasta 2 horas dependiendo del clima. Si hace mucho frío, te puede llevar hasta 2 horas, pero que duplique bien su volumen. Lo cubrimos con un paño seco y limpio y lo dejamos ahí tranqui. Ya duplicó su volumen mi masa. Me llevó unas 2 horas aproximadamente. Acá está haciendo frío. Depende mucho de la temperatura el leudado del pan. Ténganlo en cuenta. Duplica su volumen, ya está listo. Desgasificamos la masa. La estiramos en forma de rectángulo. Y el paso siguiente es agarrar un molde y enmantecarlo. Este molde no es el tradicional para hacer pan lactal, sino que es una budinera grande. Las medidas son 28 centímetros de largo por 7 de ancho y 7 centímetros de altura. Lo vamos a enmantecar muy bien. Y lo que sigue es, el largo del pan, que ahora está estirado, no debe superar el largo de la budinera. Una vez que nos aseguramos de eso, vamos a enrollarlo como un pionón o como un arrollado. Lo vamos a ir apretando bien mientras enrollamos. Y ahora, ese cierre siempre hacia abajo, vamos a cerrar las puntas y las vamos a meter bien para adentro. Bien hacia abajo tienen que quedar las puntas del pan. Las cerramos bien, bien y nos aseguramos que queden bien hacia abajo. Ven como yo las aseguro ahí. Quedó bien cerradito para abajo. Y ahora lo vamos a poner en el molde. Y lo vamos a dejar que duplique su volumen. Tiene que llegar al borde de la budinera o un poquito más. Sí, déjenlo leudar bien, tranquilo, les puede llevar hasta dos horas. En el horno no va a crecer mucho más, así que ustedes denle el alto con el leudado. Lo cubrimos con un paño y lo dejamos. Fíjense cómo creció mi pan. Si hace frío, tarda más. Si hace calor, tarda menos en duplicar su volumen en leudar. ¿Qué vamos a hacer? Que estuve mezclando ahí un huevo que lo batía apenas con el mismo pincel. Y vamos a pincelar el pan. Esto le va a dar un brillo espectacular en el momento del horneado. Lo vamos a pincelar muy bien. Y este pan se va a bornear en un horno precalentado. Lo precalentás unos 10-15 minutitos antes a temperatura fuerte, unos 200 grados. Y te va a llevar unos 30 minutitos aproximadamente la cocción. Lo llevamos al horno y vamos a ver cómo sale este pan. Ya salió del horno. A mí me llevó 30 minutitos. Contrólenlo porque se cocina bastante rápido. Cuando están dorados los bordes y cuando suena así... No sé si escucharon, pero cuando el pan suena a hueco es porque ya está. Porque la miga ya está completamente cocida y formada por dentro. Vamos a desmoldarlo en caliente. Primero despegamos bien los bordes. Y mientras les cuento que si duplican esta receta le salen dos panes. Así de grandes y así de hermosos como este que acabo de desmoldar. Es espectacular. Para sándwiches, para el desayuno, para la merienda. Muy lindo pan. Y miren lo que es por dentro. Una miga genial. Lo cortamos en rebanadas y es idéntico al comprado. Pero mucho más rico. Acá están los ingredientes. Espero que les haya gustado la receta. Si fue así, compártanla con sus amigos. Denle me gusta y no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.